Con el objetivo de fortalecer la seguridad en el Estado y capacitar a los elementos de seguridad de los 113 municipios de Michoacán, este viernes se dictó una conferencia sobre la actuación del primer responsable en el sistema de justicia penal acusatorio. El secretario de Gobierno en la entidad, Carlos Herrera Tello, resaltó la importancia de la labor de cada elemento, ya que son la base para que se realicen las investigaciones necesarias y aplicar la justicia en los actos ilegales, informó que solo 5 de cada 10 detenidos logran enfrentar la responsabilidad de los hechos ilícitos que cometieron. Afirmó que el Estado está comprometido con la seguridad, por lo que a pesar que la responsabilidad en este tema recae con los municipios, es necesario que se lleven a cabo este tipo de capacitaciones. Que aproximadamente 5 de cada 10 probables delincuentes, es decir, de cada 10 que detienen ustedes en la calle, 5 enfrentan la responsabilidad de los actos ilícitos que cometieron. El gobierno del Estado está completamente comprometido con la seguridad, se nota en los hechos, asume su responsabilidad, sabe que los gobiernos municipales son aliados estratégicos en el combate hacia la inseguridad y que tienen que fortalecer sus capacidades. Por eso, celebro que se continúe con todos estos cursos y talleres, con toda esta capacitación para los 113 municipios. La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Lilia Cipriano Ista, señaló que con la capacitación y profesionalización se busca que los elementos de las instituciones de seguridad pública municipal cuenten con las herramientas necesarias para desarrollar su función como primer responsable interviniente en el proceso penal acusatorio y así evitar errores que afecten a alguna de las partes de Procuración de Justicia, por lo que recibirán cinco ponencias a cargo de expertos en la materia a fin de que puedan desarrollar su labor de manera profesional. Este Secretariado Ejecutivo organizó para este día cinco importantes ponencias relacionadas a la actuación del primer respondiente en el sistema penal acusatorio, contando con la participación de voces calificadas en la materia, quienes transmitirán a ustedes herramientas, conocimientos y experiencias adquiridas en el desarrollo de su ejercicio profesional. En esta primera capacitación se tuvo la participación de 577 elementos de policía municipal de 62 ayuntamientos. Con imágenes de Sinoé Contreras informó para Noticiero Michoacano, Begonia López.